Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo chiquitita Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando, pues ya tengo otro querer Que es sincero con mi amor, no me paga con dolor Y que claro, es mejor Que te ruegue quien te quiera, no haré mi vida entera A un amor que me extrañó Me pagabas con engaños y por eso me he volvido Con la misma te pagué Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando, pues ya tengo otro querer Que es sincero con mi amor, no me paga con dolor Que te ruegue quien te quiera, no haré mi vida entera A un amor que me extrañó Que te ruegue quien te quiera, no haré mi vida entera A un amor que me extrañó Me pagabas con engaños y por eso me amorecito Con la misma te pagué Eh, 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 eh Gracias por ver el video.